Ahora ha visto que no estaba lleno o lo que sea, o el tío simplemente... Joder... Joder... No se lo digas a nadie, ¿vale? Se está grabando ¿Lo has visto en directo? Pero hombre, que si lo he visto, pero digo, ¿dónde va este tío? Oye, si no te importa, coge la carga de mi rock, ¿vale? Pero, ¿dónde vas aterrizando así, tío? Se ha hecho un boquete en el planeta Al menos no he roto los rocks, madre mía Qué vergüenza, tío, nos han quedado...